La contaminación atmosférica causa más de 10.000 muertes al año en España y 7 millones de muertes en todo el mundo. Son los datos de la Organización Mundial de la Salud. La OMS estima que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Según su informe, la contaminación del aire es la causa de una de cada cuatro muertes de adultos por cardiopatías, una de cada cuatro también por accidentes cerebrovasculares. Es el motivo del 43% de los fallecimientos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y del 29% de las muertes por cáncer de pulmón. La Organización Mundial de la Salud alerta del impacto en los niños. Una cuarta parte de la muerte de niños menores de 5 años se debe a la contaminación ambiental. Son 1,7 millones de niños. La Sociedad Española de Neumología advierte de que en España el 35% de la población respira aire contaminado. Afecta principalmente a pacientes con enfermedades respiratorias, pero aumenta las posibilidades de desarrollar asma, especialmente en niños. La Sociedad Española de Cardiología señala que el 1% de los infartos se produce por la contaminación. Y el 40% de los efectos de la contaminación en la salud implica al corazón. En cuanto al cáncer, la Sociedad Española de Oncología recuerda que la contaminación es considerada desde 2013 un agente carcinógeno por la OMS.